Hola chicos, voy viajando, o sea, voy camino al aeropuerto, me voy a Tokio, voy por el simple hecho porque voy a ir a votar, así que síganme en esta gran travesía y hoy día justo me lo hago con Yuya, está toda mi maleta mojada, miren No, 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 no Hola, váyanse en el hotel donde estoy, es muy genial, esta es mi pieza, miren la tarjeta, es muy genial Miren que maravilloso el hotel, ok, está un hotel así, miren la cama está maravillosa, está tan bien Miren, tiene una tele, unas sillas, miren el baño, está genial Oh sí, toallitas, está muy genial, esto se muere Estoy muy contenta Miren aquí abajito, tienen un hervidor, ay, aquí abajo mojan la maleta, ay, qué genial, está muy genial Y abajo, bueno, abajo podía tomar los amenity Pero, ah, me encanta, está muy genial la pieza Ay, la uncha está genial Ahí tenemos El acondicionador y jabón Ay, está muy genial esto, de verdad Acá hay vasitos Un jabón Me encanta, me encanta, está genial ¿Y esto qué es? Ah, es el sacador de pelos Y abajo, un mínimo asfiro Pasador general Estoy muy contenta y el acondicionado, está genial, de verdad que está muy genial la pieza Estoy muy feliz Ay, está genial y la cama está muy cómoda, de verdad, está muy bacana el hotel Estoy muy contenta y me salió muy barato Me salió esto, bueno, las tres noches Estaba en oferta Así que tenía que aprovechar Y bueno, vine aquí a Tokyo por el tema de las votaciones Que está pasando en mi país Y el domingo voy a ir a votar Hoy día es viernes Y hoy día es viernes voy a recorrer un poquito Me estoy quedando por Asapusa, donde está el Skytree Y eso, pues la vez pasada que vine y no pude conocer el Skytree Así que ahora lo voy a poder conocer Y eso Miren, aquí estamos caminando por Asapusa Todo está abierto Y esto está muy bonito este barrio Allá está el Tokyo Skytree Es en mi propósito Y justo se puse hoy Pero es en mi propósito Y ahora ya Bueno, ya está el Tokyo Skytree Y justo está lloviendo Eh, me falta que le estaba llegando Ya no, 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 pero aún me falta Y esta es esa típica cosa que es como Algo que representa la cerveza No sé No, 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 no Así que ahora voy para allá Miren, ahora hay una especie de como desmirador Ay, qué bonito se ve Qué cosa bonita Cada vez Estoy muy bien Acá estoy más cerca Ay, como está lloviendo Tengo todos los pies mojados Y no hay cosa más que hoy Y llegan bien mojados por la lluvia Pero ven, estoy casi llegando Ya voy Tokyo Skytree Pero miren qué bonito está esto Por navidad Ay, qué bonito Miren Miren Qué cosa más bella Miren el Tokyo Skytree Especial de aquí Miren el Tokyo Skytree Está muy bonito Está muy bonito Está muy bonito Vamos a ver si entramos No puede entrar Deja decirme que el ticket es bastante caro Bueno, el que me entró Pero ya está acá Así que ya Como no lo iba a comprar Esto es para el ascensor Miren esta tremenda vista de Tokyo ¡Seguro gigante! Miren, qué bonitos ¡Seguro también! ¡Seguro también! ¡Seguro! ¡Habla el cuero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! la otra vez 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 esta belleza para sacar su foto uno pone sus deseos que las haga de unas máquinas de gacha porque están ahí y escribe sus deseos etc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Está muy bonita! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video